Conoce cómo conectar el decodificador y la antena TDT. El decodificador TDT puedes conectarlo directamente usando un cable RCA o HDMI, según lo requiera tu televisor. Y la antena debes conectarla al decodificador usando el cable coaxial. Si tu televisor tiene el sintonizador incorporado, conecta la antena directamente a tu televisor. Recuerda que al encenderlo, debes activar la búsqueda automática de canales disponibles en tu zona. ¡Así de fácil!